Un hombre en aparente estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente que involucró a dos vehículos y posteriormente chocó contra un poste de concreto en el boulevard Antonio Cárdenas. Fue cerca de las 17.20 horas cuando el conductor de una camioneta Ford Lobo se desplazaba de norte a sur y al llegar al semáforo que cruza con circuito de la cañada no se detuvo a pesar de estar la luz del semáforo en rojo. De esta manera impactó en la parte trasera a un Volkswagen Jetta que estaba esperando el cambio a verde y a un Chevrolet Aveo cuyo conductor alcanzó a moverse al ver por el retrovisor la velocidad de la camioneta, sin embargo sí logró recibir un impacto en uno de los neumáticos traseros. Tras dos daños que ocasionó, el conductor terminó su circulación impactándose contra un poste de concreto y un señalamiento metálico el cual derribó, así como la camioneta quedó destrozada de la parte delantera. Debido a que había personas con algunas lesiones, se solicitó al sistema de emergencias 911 la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, pero al valorarlos señalaron que eran lesiones de menor gravedad y no ameritaron el traslado a un hospital. Elementos de tránsito llegaron para hacer el deslinde de responsabilidad y el responsable y su acompañante fueron detenidos debido al aliento alcohólico que tenían. Informo para Telezócalo, Estefanía González.